Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto, un placer saludarles el Día del Trabajador. Hoy viernes, primero de mayo del 2020, de los estudios de Collaborative Internacional. Queremos recordar un poquito de la ciudad de Nueva York, en especial a mis compañeros de trabajo del restaurante Vaitales desde Brooklyn, Nueva York. Así es que saludos para todos mis ex compañeros. Recordar es volver a vivir. En este momento, pues estamos haciendo un paneo desde la avenida McDonald, aquí en Sao, en donde vemos el tren F, en donde circula este momento. De igual manera, ya vamos a enfocar también el interior de la cocina, en donde está. Se deja ver mis ex compañeros trabajando. Eso es lo que queremos hacer, ese saludo, pues hoy es un día muy especial, el Día del Trabajador. Nos encontramos ya con Rike, también está justamente Cuca, en donde se puede divisar. Y es, como digo, pues justamente compañeros. Y bueno, aquí también está Pascual, cocinero principal. Aquí nos encontramos con Rolindio, mi hermano, en donde vamos a festejar, a celebrar el fin de año 2001 desde aquí el restaurante Vaitales. Se encuentra también Wilson, que en breves momentos ya estaremos celebrando el 2001, pues desde Brooklyn, Nueva York, desde el restaurante Vaitales. Un placer enorme, pues hacer estas tomas para todos ustedes y recordar, y un día tan especial, como digo, el Día del Trabajador. Bueno, el restaurante en donde se ha trabajado, pues por cerca de 10 años. Y bueno, aquí también nos estamos mirando, pues el Mario que acaba de pasar. Es un compañero de trabajo que era, que es camarero. Igual, pues ya estamos abriendo las botellas de champán, como se puede ver el Pascual, como también Emilio. Aquí estamos celebrando ya, justamente haciendo el brindis ya del fin de año 2001. Como decía, pues un gusto, pues estar con la corneta. Y primer año, pues lejos de la familia, lejos de mi país, pues de Ecuador, ¿no? Pues estaba en ese tiempo, pues en Estados Unidos. Y recordando, pues imagínense ustedes, siempre viene a la memoria, pues a lo menos los excompañeros de trabajo, como si estuviera el día de hoy. Aquí estamos divisando, pues con todos los compañeros, tanto de la sala como también de la cocina. Y bueno, aquí está Emilio. Emilio, pues un basboy de la Ciudad de México. Y como digo, aquí hay gente que trabaja de México, Ecuador e Italia. También estamos divisando al papá de Jan. Aquí es Jan. El papá, pues es Giuseppe, que se puede, que estaba mirando frente a las cámaras. Aquí también estamos viendo ya a Pascual, que se está despidiendo y retirándose a la casita. El interior del restaurante, pues que en donde se ha venido trabajando, por ese lapso de como siete años en este restaurante. Estamos ya, pues de igual manera, pues mirando y divisando que toda la gente, las personas que han estado celebrando. Aquí se encuentra Mario, saludando justamente a los compañeros este día muy especial. Aquí está Mario, aquí se encuentran mis hermanos, festejando, celebrando lo grande y el año 2001 que se termina. Paso, pues aquí, brindando el champán, el Emilio, a todos mis compañeros y mis hermanos. Y haciendo tequila, tequila, dice Mario, pues a mis hermanos. Pues como no toman, pues de todas maneras, muchas gracias. Y avisar también, Jean, él es el dueño del restaurante, pues que ha fallecido. Y bueno, que Dios lo tenga en su gloria, un sentido pésame, que pena, pues que él ya no esté más en el mundo para seguir disfrutando de esta maravilla. Y bueno, aquí se encuentra también Daniel, ya celebrando, festejando el fin de año, tomando seco volteado el champán. Qué gusto, qué placer haber estado con todos ustedes. Mi nombre es Luis Beresueta, será esta otra oportunidad. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.